Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una sorprendente pero no inesperada movida, Daniel Ortega, el líder autocrático de Nicaragua, ha encontrado un nuevo aliado en el Kremlin, sellando un oscuro pacto con Rusia para enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos. En una escena cargada de teatralidad, la procuradora sandinista Wendy Morales no pudo contener las lágrimas mientras clamaba por justicia ante las agresiones occidentales en una entrevista exclusiva con la agencia prorrusa Sputnik. Morales, sancionada ella misma por sus complicidades con el régimen, reveló que el orteguismo y Rusia están elaborando un borrador de acuerdo en un desesperado esfuerzo por frenar lo que ella llamó abusos de las potencias extranjeras. Con un tono que alternaba entre la indignación y la desesperación, Morales repitió fielmente el guión dictado por sus superiores, Ortega y Murillo, acusando a Estados Unidos de atacar a los pueblos y de querer lesionar los intereses de los ciudadanos. Según ella, estas sanciones unilaterales, que califica de arbitrarias, son un intento descarado de frenar el desarrollo de naciones como Nicaragua y Rusia. En un eco de las palabras pronunciadas por Ortega en la séptimo cumbre de la CELAC en Argentina, donde los lamentos del dictador resonaron contra las potencias imperialistas y colonialistas, Morales volvió a pintar un cuadro de victimización que busca justificar sus propias atrocidades y violaciones de derechos humanos. Este no es un episodio aislado. En abril de 2023, Ortega, durante la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Managua, desafió abiertamente a Estados Unidos y la Unión Europea, minimizando las sanciones y jactándose de la resistencia de sus leales funcionarios. «Ya tenemos centenares de compañeros sancionados. Eso ya no nos provoca ningún temor», declaró Ortega, en un descarado intento de mostrarse imperturbable ante el creciente aislamiento internacional. Mientras tanto, Lavrov no perdió la oportunidad para elogiar la valentía de aquellos bajos sanciones, insinuando que esto solo refuerza su compromiso con los intereses de Rusia. Esta alianza entre Managua y Moscú, sellada con lágrimas y promesas de resistencia, es una clara señal de que Ortega está dispuesto a todo para mantener su poder, incluso a costa del pueblo nicaragüense, que sigue siendo el principal perjudicado en este juego geopolítico. Así, Ortega se vende a Rusia, apostando por un respaldo internacional que lo blinde de las sanciones, mientras su régimen sigue acumulando críticas y condenas por su represión y autoritarismo. En una oscura y preocupante jugada que pone en jaque el futuro económico de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha hipotecado el porvenir del país con un endeudamiento colosal con la República Popular China. En apenas seis meses, Ortega y Murillo han contratado préstamos por más de 567 millones de dólares, una cifra astronómica que, según economistas, compromete gravemente a las futuras generaciones de nicaragüenses, quienes tendrán que cargar con el peso de esta deuda y los exorbitantes intereses que la acompañan. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por los diputados leales al régimen tras las fraudulentas elecciones de 2021, ha aprobado cuatro préstamos con China entre enero y mayo de 2024. Estos fondos están destinados a proyectos de infraestructura energética y la construcción de un aeropuerto en Punta Huete, un megaproyecto que solo en su fase inicial cuesta cerca de 400 millones de dólares. Esta obra, prevista para inaugurarse en 2028, es vista por muchos como un símbolo del despilfarro y la miopía económica de un régimen que se aferra al poder a cualquier costo. Además, se han autorizado otros préstamos, como uno de 72.7 millones de dólares para una planta fotovoltaica en Matagalpa y otro de 26.9 millones de dólares para almacenar gas en León. Estas cifras se suman a un endeudamiento público que ya superaba los 10.000 millones de dólares a finales de 2023. Juan Sebastián Chamorro, economista y excarcelado político, advierte que estos préstamos están llenos de cláusulas ocultas que encarecen aún más el costo final, representando una trampa financiera que atrapará al país en un ciclo de deuda perpetua. Sin embargo, la dictadura presenta una narrativa diferente. Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se jacta de que estos acuerdos con China son una muestra de la fructífera relación entre ambos países. Según Gutiérrez, los 567.17 millones de dólares obtenidos en estos seis meses, sumados a otros 100 millones aprobados en 2019, demuestran un éxito en la captación de recursos que, a su juicio, beneficiará al país. Pero detrás de esta fachada optimista, la realidad es que Ortega y Murillo están vendiendo el alma de Nicaragua a China, comprometiendo la soberanía económica del país y dejando una herencia de deuda que asfixiará a las futuras generaciones. La construcción de infraestructuras que podrían nunca rendir los frutos esperados es una apuesta desesperada y peligrosa, un salvavidas financiero que podría hundir definitivamente la línea de flotación de la economía nicaragüense. En los últimos seis meses, China ha prestado a Nicaragua 567,17 millones de dólares para cuatro proyectos, incluyendo 399,6 millones para modernizar el aeropuerto internacional Punta Huete, originalmente una base militar del primer gobierno sandinista. Otros préstamos incluyen 72,7 millones para una planta fotovoltaica para el sistema hídrico de Enacal en San Isidro, 26,9 millones para construir esferas de almacenes de gas y 67,97 millones para otras plantas fotovoltaicas. El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional, Gualmaro Gutiérrez, destacó que estos proyectos reflejan la fructífera relación entre Nicaragua y China, que se fortalece a nivel de asociaciones estratégicas. Esta cooperación incluye un préstamo previo de 100 millones de dólares en 2019 del Exibank de China, sumando un total de 667,17 millones de dólares en financiamiento. En un acto de crueldad y opacidad que solo puede describirse como una muestra más de la brutalidad del régimen Ortega Murillo, tres presos políticos han sido sometidos a desaparición forzada, sumergiendo a sus familias en una pesadilla interminable. Carlos Bojorge, poeta y símbolo de la resistencia, no ha sido visto desde su captura el 1 de enero de 2024. Su familia, en una búsqueda desesperada, ha recorrido las infames cárceles de El Chipote y La Modelo, así como estaciones de policía en toda Managua, solo para recibir el cruel silencio de las autoridades. Incluso, ante la aparición de una fotografía filtrada desde La Modelo, mostrando a Bojorge con el uniforme azul de los reos, los carceleros siguen negando su existencia, burlándose del dolor de su madre que, en un intento desesperado, se presentó al sistema penitenciario para exigir respuestas. No es el único. Freddy Quesada, un catedrático universitario, y Brooklyn Rivera, exdiputado indígena y líder misquito, también han sido tragados por las sombras del régimen. Rivera, capturado el 29 de septiembre de 2023, fue visto por última vez esposado en la parte trasera de una camioneta policial. Desde entonces, su familia ha recibido rumores sobre un posible derrame cerebral y un traslado al hospital, pero sin ninguna confirmación oficial, viviendo en un limbo angustiante. Quesada, arrestado el 29 de noviembre de 2023, ha desaparecido sin rastro, con la única pista proveniente de un defensor público que mencionó una condena durante una audiencia virtual, a la cual ni siquiera el defensor pudo asistir. Las desapariciones forzadas se han convertido en una táctica recurrente del régimen para sofocar cualquier voz disidente. La Unidad de Defensa Jurídica y Amnistía Internacional han denunciado estas atrocidades, señalando cómo el gobierno de Ortega y Murillo ignora descaradamente el artículo 232 del Código Procesal Penal, que obliga a las autoridades a informar sobre las causas de detención y permitir la comunicación con familiares. Sin embargo, en la Nicaragua de hoy, estas garantías son meras palabras vacías en un papel, mientras el terror y la incertidumbre asfixian a quienes osan oponerse al régimen. Las familias de Bojorge, Quesada y Rivera no solo enfrentan la ausencia de sus seres queridos, sino también la desesperante indiferencia de un gobierno que usa el miedo como su arma más afilada. La dictadura nicaragüense mantiene bajo desaparición forzada desde hace meses a tres presos políticos, al poeta Carlos Bojorge, el sociólogo catedrático Freddy Quesada y el exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera. Familiares de Bojorge no saben nada de él desde hace seis meses cuando fue capturado el 1 de enero de 2024. Las autoridades de auxilio judicial y del sistema penitenciario se niegan a darle información sobre su paradero. Sin embargo, una fotografía filtrada hace un par de meses por otros presos de la cárcel a modelo muestra a Bojorge en esa prisión y aún así los carceleros lo negaron. Al líder misquito y presidente nacional del Partido Indígena Yatama, Brooklyn Rivera, ningún familiar lo ha visto desde hace ocho meses, cuando fue capturado el 29 de septiembre de 2023. Del profesor Freddy Quesada no se ha tenido prueba fotográfica y nadie lo ha visto desde hace seis meses que fue capturado, pero se presume que se encuentra prisionero en la cárcel a modelo.